Seguramente las nuevas generaciones no lograron conocerlos, pero hace muchos años los timbres postales eran una sensación, además de ser un requisito indispensable para establecer comunicación con alguien lejano a través de cartas. Al momento de que se elaboraba una carta tenía un remitente y esa persona tenía que pagar para hacerlo, y entonces tenían un pegamento en la parte que se mojaba ligeramente y nos indicaba el lugar de origen, de dónde venía esta carta. Y entonces ya tiene ahí una importancia cultural que se va transmitiendo de un lugar a otro y ahí se mojaba y se colocaba en la parte, en el frente de una carta. Hay museos que se encargan de todo este arte bellísimo en Oaxaca, por ejemplo, que podemos encontrar toda la manera de coleccionar cada uno de esos timbres. Y los jóvenes y los niños de escuelas tienen que saber cómo se manejaba el correo. El primer sello postal en la historia fue emitido en Inglaterra en 1840, llevando la imagen de la reina Victoria, el cual tenía un valor de dos centavos. Dieciséis años después, los timbres postales llegan a México y la primera serie que se puso en circulación tenía la imagen de Miguel Hidalgo y Costilla. Y para conocer de cerca la historia de los sellos postales, visitamos una sorprendente exposición en la Casa Museo Salvador de Asmirón. Mira, vamos a encontrar 102 sellos postales y de ahí vamos a encontrar siete de México y fuera de eso, Bolivia, Ecuador, Brasil, Trinidad y Tobago, Greolandia, o sea, Venezuela, Uruguay, o sea, de muchísimos países. Es un cada uno son diferentes. Y lo más impresionante también es que encontramos algunos timbres postales de años muy, muy antiguos, por ejemplo, este es de 1987. ¿Quién nos puede platicar? Porque incluso hasta el precio está aquí en la ficha. Es el precio, es la moneda, según el país del que se trate, el año en que fue cultivado y no así también vamos a tener la forma y el nombre científico de cada una de las ortigas. Es un bello arte, la verdad es que la gente cuando lo vea se ve emocionada. Hoy en día existen miles de personas alrededor del mundo que tienen la afición de coleccionar timbres postales. Algunas de estas colecciones pueden estar valuadas en millones de dólares. Esta exposición realizada en colaboración con Correos de México viajará a toda la República Mexicana. Pero seremos aquí en el puerto de Veracruz los primeros en disfrutarla. Así que si quieres conocer esta fabulosa exhibición de timbres postales, visita la Casa Museo Salvador de Esmirón ya que estará disponible hasta el 18 de abril. Soy Julio Cerdán. Seguimos con más. Gracias por ver el video.